Soy Araceli Loste, coordinadora del Plan de Orientación Universitaria en el Centro. Os doy la bienvenida a la Facultad de Veterinaria y a esta nueva etapa que vais a comenzar. En el POU se han integrado todos los servicios y actividades de apoyo y orientación a los estudiantes con los que cuenta la Universidad de Zaragoza y su objetivo es favorecer vuestra integración, educación y desarrollo en la universidad, así como la inserción en el mundo laboral. Para todos vosotros, el comienzo de los estudios universitarios va a suponer una serie de cambios importantes que en muchos casos no se limitan solo al ámbito académico. Un porcentaje importante de nuestros estudiantes proceden de otras ciudades, lo que implica salir del entorno familiar y de amigos. Para facilitar la adaptación a este nuevo escenario, a cada uno de vosotros se os ha asignado un tutor y un mentor. El tutor es un profesor del grado y el mentor un estudiante de cursos superiores. De esta forma vais a tener dos personas de referencia en la Facultad que os van a ayudar, orientar y acompañar y os proporcionarán las herramientas necesarias para conseguir el éxito académico. Os animo a que participéis de forma activa en el POU y os emplazo a las sesiones de presentación que tenéis programadas en vuestro calendario docente, donde conoceréis a los tutores y mentores y comenzaréis a trabajar con ellos. Hola a todas y a todos, mi nombre es Paula, soy estudiante de cuarto de veterinaria y este año vuelvo a participar como mentora en el programa Tutor-Mentor de la Universidad. Bueno, primero me gustaría daros a todos y a todas la enhorabuena por haber llegado hasta aquí y la bienvenida a la Facultad porque sé que no ha sido un camino fácil y también me gustaría animaros a que participéis de manera activa en las reuniones Tutor-Mentor que se van a llevar a cabo durante el curso, ya que es un lugar donde vamos a tratar temas que os pueden interesar mucho, como por ejemplo puede ser la preparación de exámenes. Sé que ahora estaréis recibiendo muchísima información, pero de verdad que os animo a que participéis porque es una muy buena manera de empezar a conoceros entre vosotros, de conocer a los tutores y de conocernos a nosotros, a los mentores, que somos gente todo de cursos superiores, que hemos estado en vuestra misma silla hace relativamente poco y teníamos vuestros mismos miedos, vuestras mismas inseguridades y vuestras mismas dudas. Y nada, muchísimo ánimo con el curso y estamos deseando conoceros.